El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el frete número 6 se extenderá como estacionario desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, originando tormentas intensas a puntuales torrenciales sobre estados del oriente y sureste de la República Mexicana. La masa de aire frío asociada comenzará a modificar sus características, favoreciendo un gradual incremento de las temperaturas en los estados del norte, centro y oriente del país, así como disminución en las rachas del evento de norte a lo largo de las costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo de Tehuantepec. Esta tarde, Vicente originará rachas de viento superiores a 50 km por hora, con posible formación de trombas marinas y oleaje de 2 a 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas, y una zona de baja presión con alto potencial ciclónico se localizará al sur de las costas de Michoacán. Los sistemas meteorológicos mencionados, en interacción con la entrada de aire húmedo e inestable de ambos litorales, ocasionarán tormentas torrenciales en Veracruz y Oaxaca, tormentas intensas en San Luis Potosí, Guerrero y Chiapas, tormentas muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo, tormentas fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán, además de lluvias menores en el resto del país. Con agua. Conagua